Isra García, social media, human media, new media... Bueno, él es un referente, pero yo quiero empezar diciéndole a Isra García... Primero, bienvenido. Gracias, Alicia. ¿Rebelde, inconformista o innovador? Bueno, yo diría que... Que disruptivo, ¿no? Que es más elegante o quizá un poco insubordinado. Al final no estoy dispuesto a pedir perdón por creer en que hoy en día tenemos la oportunidad de cambiarlo todo y creer en las personas. Así que disruptivo y insubordinado quizá mejor. Que yo creo que además es tu seña de identidad. Se quedó un poco porque dije yo, ¿qué me ha dicho este? Esta palabra no la entiendo, disruptivo. Esto que me ganó la vida siendo simple e ignorante. Porque al final la ignorancia te permite ver una perspectiva más allá de los expertos. Has conseguido instaurar términos que ahora se han viralizado tanto en las redes sociales que se han convertido, bueno, casi casi en un icono. Cosas como el mapmaker. Una cosa que además, yo no sé si te has construido tu propio mapa. Bueno, yo siempre digo que no existe un mapa. ¿Qué es un mapmaker? Yo creo que es una filosofía de vida. Creo que todas las personas... Pensamos que hay un manual, pensamos que tenemos que seguir unas instrucciones. Y yo creo que es justamente todo lo contrario. Es decir, el camino de verdad pasa por andar allá donde no hay camino. Yo con 24 años trabajaba en una fábrica de textil. Y bueno, hoy en día mi vida ha dado un cambio radical. Pero esto no ha sido debido al azar. Ni que me ha tocado la lotería, ni a lo que algunos llaman suerte. Yo creo que al final todo fue fruto de un conflicto entre lo que se supone que debía ser mi futuro y lo que yo quería que fuera mi presente. ¿Y cómo se produce ese cambio? ¿Cómo pasar del textil a las redes sociales? Abriendo puertas, descubriendo cosas nuevas. Descubriendo que de repente un día te presentas a la actividad, la pasas, te vas a ir a una puesta con mi madre. Mi madre me dijo que después que fuera a la universidad. Me llevé una decepción porque vi un tío leyendo de un libro. Y dije, eso no lo puedo hacer yo en mi casa y mi padre no tiene que pagar por una educación. Me dediqué un año entero como reto a estudiar en casa para sacarme ese año. Al final es un poco ir abriendo puertas, ir haciendo cosas. Si haces que suceda, te vuelves más bueno haciendo que las cosas sucedan. Entonces cada vez coge más tracción y al final un cambio lleva a otro. O sea que ahí es donde realmente comienza uno de tus lemas, que es precisamente eso, de si quieres que suceda, haz que suceda y sucedió. Sí, en ese momento iban sucediendo cosas y como que un día de repente ves la oportunidad y a Inglaterra estudias y dices, pero si yo he trabajado en una fábrica. Bueno, voy a ver, a ver qué pasa. Llegas allí, es una epopeya, una historia muy larga. Y cuando llegas allí, de repente vienes aquí a España y dices, ostras, ¿un máster? ¿Yo un máster? Cuando acabas ese máster ves que tienes una oportunidad para hacer un International MBA en Estados Unidos y dices, ¿yo? Pero si no me iban a emitir en este máster, yo aquí. Al final yo creo que es bueno mirar la vista atrás porque eso te da momentum, inspiración. Y al final un día te das cuenta de que si haces un balance, dices, las cosas... He hecho yo que sucediera. Si yo hubiera seguido un mapa, ahora mismo tendría un coche, tendría una casa en Alcoy, que es de donde soy, tendría una novia. Bueno, eso espero tenerlo en un futuro, pero eso espero que siga igual. Y familia también. Pero tendría una vida predeterminada. Y eso al final lo que me dio a entender es que no existe un mapa. Entonces, cada persona tenemos la oportunidad de crear nuestra propia vida, nuestra propia historia, de dibujarla. ¿Pero en qué momento se produce ese cambio y por qué decide ser social media y community manager? Oye, al final esto me viene un poco de rebote porque en el 2008, cuando yo vuelvo aquí, cuando paso de... estaba haciendo un posgrado y cuando paso a hacer el máster de dirección de marketing, digo, yo necesito formarme en marketing, ¿no? Porque era lo que me gustaba. Y llamé a un tío valentino, tú no me conoces, pero yo a ti sí. Poco, pero te conozco y sé que tienes una agencia en Valencia. Yo quiero trabajar para ti. Llegué allí, al final empecé de becario, llegué a responsable de publicidad y marketing y yo trabajaba con un americano y un inglés, Andrew Jamie, y un día hablamos sobre Facebook, ¿no? Yo escuché Facebook y dijo, esto no sé qué, y tal. Twitter, LinkedIn, y yo dije, oh. Y de repente un día llega Valentino, que era el director de la agencia, y me dice, tú tienes que hacerte cargo de esto porque tú eres responsable de publicidad y marketing y esto va muy afino a ti. Yo dije, ¿esto? Pero si esto no tiene futuro. Esto es una mierda. Así de claro. Son gente que está aburrida y sola y se dicen algo por aquí, ¿no? Digo, esto no tiene futuro. Imagínate lo inconsciente que soy. Y le dije, inconsciente e ignorante, por supuesto. No tiene futuro. Y entonces me dijo, futuro o no, tú te tienes que dedicar a esto porque ahora tú tienes que saber, o sea, me dijo, cómo aplicar esto al trabajo que nosotros hacemos. Entonces, lo que hice fue, todas las noches, todas las tardes, cuando acabábamos, me quedaba allí. Y me digo, esto, en ese momento no había un post que te dijera qué hacer el LinkedIn, qué hacer en Twitter. Ni tutoriales. No había nada. Entonces dije, bueno, pues yo voy a abrir una cuenta y voy a ir haciendo cosas, a experimentar, a intentar, a probar. Y bueno, y poco a poco fui, fui, abrí un blog, abrí un LinkedIn. Creo que la primera plataforma que abrí fue LinkedIn. Después Twitter. Twitter no entendía muy bien porque enseguida llegué a los 2.000 followers que yo seguía. Y cada vez fui entrando más y sin querer fui entrando más, entrando más, entrando más. Y entonces empecé a llevar otros proyectos dentro de la agencia y ya me fui a Estados Unidos. LinkedIn me sirvió mientras estaba en Valencia y ya me habían concedido el máster en Estados Unidos. Eso, hacer relaciones con ellos, hablar, a compartir, a entrar en los debates, mirar porque no tenía ni idea de todo lo que decía. Y yo, madre mía, un debate de estos, yo aquí no digo nada, leo. Y un aporte, tres, cuatro, otro te contesta, tú le contestas y un día decides tú crear un debate. Me facilitó encontrar trabajo en las tres ciudades donde estuve. Pero no como community manager, eso es lo gracioso. Allí no existía la profesión como tal, ni la palabra. ¿Cómo definirías tú a un community manager o a un social media y cuál sería realmente su función? Bueno, teniendo en cuenta hacia dónde vamos ahora, que vamos hacia lo que yo llamo el social media incrustado, es decir, el social media integrado en el cableado del negocio, cambiaría un poco la definición que en un principio sí que entendían. La persona que gestiona las comunidades es un apartado más táctico. Y pienso que la persona que se dedica a la web social es un apartado más estratégico. Pero creo que a menos de que te dediques en grandes, grandes, grandes corporaciones, solo te dediques a responder, gestionar, relacionarte con ellos, ser el punto de intercambio de información entre empresas y agencias, ser la persona anexo que traduce las necesidades de la audiencia. Pero yo creo que el valor lo tiene en ser las dos cosas y tener una especialidad. Es decir, imagínate una persona que se dedica a las ventas y que conoce estas dos áreas. Una de las partes más estratégicas, la parte de cómo entender de cómo todas las herramientas, todas las plataformas y todos los canales digitales y no digitales interrelacionan, es la manera de plasmarlo en la comunidad a través de cómo pueda ser Twitter, a través de qué pueda ser su blog o a través de cómo pueda ser el propio display que tienen en una tienda. Y eso es a lo que me refiero con un social media o una web social incrustada dentro del cableado del negocio. Es decir, la oportunidad está en saber cómo integrar todas estas herramientas, todas estas plataformas en nuestro negocio, en la atención al cliente, en la producción, en el diseño. Y Ra, pero no todo el mundo vale, porque ahora se ha puesto muy de moda y ahora todo el mundo se cuelga el cartel de Soy Community Manager Social Media. ¿Esto no consiste en tener una cuenta de Twitter, un Facebook, un blog y un canal de YouTube? Si nos preocupamos por likes, por tweets, a ver, tu trabajo no es sentarte delante de un ordenador y enviar tweets y hacer actualizaciones en Facebook y subir vídeos a YouTube. Tu trabajo es crear esa conexión y es saber cómo utilizar el entorno que tú tienes para crear oportunidades. Tu trabajo no es Facebook o Twitter, tu trabajo es decidir qué vas a hacer después. Y en eso es lo que creo que no se equivocamos mucho, porque entonces todo el mundo cree que abrir una cuenta... Pero es que yo iría más allá. Ni siquiera tener un millón de likes, tener 300.000 visitas en un vídeo de YouTube o tener 40.000 followers en Twitter, eso tampoco es su trabajo. ¿Por qué? Porque yo te diría, bueno, ¿y en qué se traduce eso? Esos 100.000 fans, ¿qué son? ¿Cuánta gente interactúa cuando tú haces una publicación? Te dirán, entre un 1 y un, si va bien, un 5%. Un 7% es un éxito. Se supone que tengo una comunidad de un millón de fans, pero solo interactúan un 3%, 2,5%. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Y ahora viene la parte buena. De ese 2,5% que interactúan, ¿cuántos son clientes de tu negocio? Ahí está el oro, ahí está la oportunidad. Y eso implica un trabajo de minería de datos. Y si quieres resultados de verdad, tienes que mojarte el culo. Y para mojarte el culo tienes que hacer trabajo, trabajo que sobresalga del resto. Y eso es tiempo. Y equivocarte, ¿cuántas veces? Muchas, muchas, muchas. Y para formarte, aparte de tener una educación en este aspecto, necesitamos profesionales que hayan hecho algo que no necesariamente haya tenido éxito, porque que hayan hecho cosas. Y esas cosas las traslades a la gente. Al final es tener una idea, todos tenemos ideas, hazla, pruébalo, inténtalo, intenta otra vez, corriges y fallas, que es probable que falles, falles, falles. ¿Para qué? Para después aprender, levantarte rápido y seguir intentando, intentar diferente. Es la clave. ¿Tú no crees que hay demasiada sobrecomunicación? Claro. Y con tanta sobrecomunicación, ¿cómo conseguimos para estar ahí, en Internet, y ser visibles? ¿Cómo? Mucha, mucha gente que está como desconectada. ¿Por qué? Porque no ofrecemos valor. Las grandes marcas, los artistas, celebridades, no contesta, no hay un feedback, no hay una respuesta. Entonces, esto se ha convertido en el mecanismo que solía ser los medios de comunicación tradicionales. Es decir, yo te envío un mensaje, el mensaje, ojalá impacte en tu cabeza y hagas clic, clic. No, definitivamente la gente no va a hacer clic. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando un valor a la gente. Es decir, piensa maneras de cómo dar valor a tu audiencia, un valor muy grande. Nos enfocamos primero en el valor para las marcas antes de la audiencia y al final el valor tiene que ir a la audiencia antes de las marcas, porque al final el consumo lo hace la audiencia, no las marcas. O sea, si tú le das valor a la audiencia, la audiencia pedirá eso, tu producto. Entonces, como yo soy la marca, tendré que decir, ostras, si la audiencia pide ese producto, yo quiero ese producto y yo te pago. Pero hacemos el proceso a la inversa. Entonces, valor incalculable a la audiencia, conectar con la audiencia, volvernos vulnerables a la audiencia, la vulnerabilidad. Irra, pero entonces todo esto de la audiencia, de pensar en la audiencia, es lo que te hace a ti construir el human media? Totalmente, totalmente. Cuando empecé a interesarme por socios medios, cada vez veía, digo, esto al final es para conectar con la gente. Esto no es para vender. En un principio. Esto es para conectar, crear relaciones, cultivar relaciones. Es decir, crear momentos que te vuelvan vulnerable, porque al final, tú como persona, ¿qué buscas? Alguien que sea invulnerable, alguien que sea intocable o alguien al que seas accesible, que hable contigo. Con el que empatejas. Exacto. La vulnerabilidad es tremendamente sexy. ¿Por qué? Porque conecta a las personas. Qué gran oportunidad de comunicar cuando tuviste una crisis ante un cliente, cuando tuviste una crisis online, cuando tuviste un dolor de cabeza y no pudiste ir a la reunión, cuando llegaste tarde. Es decir, no nos cuentes solo la parte buena. Una cuenta y, ¿sabes? Otro tipo de historia. Y en esto se basa mucho el poder que hay ahora y son las historias, las historias de las personas. Nosotros creamos y creemos que las historias personales y profesionales pueden ayudar, pueden o no, ayudan a inspirar a las personas. Pues eso es exactamente el mismo producto. Si tú eres una empresa y tienes una página sobre ti en la que dices, esta empresa se fundó en el año 1950, se ha llegado a una tradición, hemos facturado, este es nuestro producto, pero, en cambio, seguro que tiene una historia, seguro que la persona que la fundó se tuvo que ir a Canadá a aprender ese expertise, volver aquí, enseñar a sus hijos. Pues qué gran oportunidad de hacer un vídeo donde cuentes esa historia. Y eso conecta. Y al final necesitamos buscar puntos de contacto, pero más allá, puntos de conexión y dolor, que es ahí donde ocurre la chispa con la audiencia para conectar con ellos. Porque hace que la audiencia, además, se identifique con todas esas historias. Todos tenemos a nuestro alrededor alguna historia. Exacto, y te responda. Y cuando tú respondes, te preocupas, estás ahí, contestas. Cuando alguien te responde porque tiene una duda, tú le das la información. Y cuando la gente ve que tú estás ahí, ganas confianza. Y sobre todo ganas la moneda de cambio de esta nueva economía. Y es la atención. La atención. Debemos aprender a ganar la atención de las personas ganando su confianza. ¿Por qué? Porque la cuestión no es cuántos retuits o cuántos likes obtengas. La cuestión es quién te echará de menos mañana cuando no estés aquí. Y ese es el oro. Eso es lo que defiende Human Media. Human Media no inventa nada nuevo. Lo único que pone un énfasis es en una nueva percepción, en una manera de concebir la Internet, la web social, las redes sociales, de una manera de actuar más humano. Yo me planteo una cosa. ¿Esto no debería ser un compromiso obligatorio? Claro, por supuesto. No una opción. No, no, no. Yo creo que debería ser un compromiso obligatorio. Y más para la gente que está de referente en cualquier ámbito. Exacto. En vuestro mundo como social media, en mi mundo como comunicadores, que al final somos un poco los que llevamos esas historias al público. Exacto. Un gran amigo, Joseph Arram, cuando lo conocí por primera vez hace cuatro años, me dijo una cosa que nunca se me olvidará. Dice, Irra, yo lo tengo claro. Yo sé una de las razones por las que he tenido éxito online. Y es porque responde a las personas. Pablo Elborano es un claro ejemplo de social media, de cómo un artista llega más a las masas. ¿Por qué? Porque él mismo responde a la gente. Pero los de One Direction, que es un grupo, también responden. Robbie Williams responde el mismo. Rafa Nadal responde el mismo. Yo respondo yo misma. Y me están pasando cosas muy curiosas, porque tú sabes la primera pregunta que me hace a mí la gente cuando entra en el Facebook. ¿Eres tú o tu equipo? Claro, ¿eres tú o de verdad eres tú o es alguien que está hablando por ti? Y entonces yo siempre, yo soy muy bromista, ¿vale? Y conozco a mi público, porque son muchos años. Y entonces yo siempre les digo, soy yo la misma que viste y calce y la que estás viendo en la foto. Y entonces ya es como... Eso es humanidad. Estuve contigo en no sé qué programa. Pues mi prima estuvo contigo en no sé qué otro programa. Pues te conozco desde que era pequeña. Pues mi madre siempre te tenía puesta en la tele. Y entonces hay veces que las conversaciones son tres o cuatro mensajes de ida y vuelta, pero hay otras que empezaron el primer día y todavía siguen. Y mi Facebook se ha convertido en eso, en mi comunidad, en mi patio de vecinos, en mi vecino del quinto, el del sexto, con el que hablas, con el que te preguntas, del que te preocupas, porque sé que alguna está en el hospital y soy yo la que, ¿cómo estás? Y entonces, es como, no se lo pueden creer. Y como yo les digo, es que soy humana. Y a mí lo que me gusta son las relaciones humanas. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando tú, ejemplo, cuando tú digas, voy a publicar un libro, esa gente es la que va a comprar tu libro. Cuando tú digas, voy a estar en este programa, esa gente es la que va a ver tu programa. Y no solo eso, esa es la gente la que va a ver tu programa y va a cruzar de cera para ir a comprarte a ti y lo va a decir, oye, tenéis que ver esto. Los mejores embajadores, la gente que te quiere. Tu propia audiencia. Yo creo que el estado de social media marketing es depresivo porque es informal, porque es robótico, o está robotizado y es mecánico. Y esas son las tres piezas que se están cargando lo que es social media. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque cuando yo me involucré en este mundo de las redes sociales, te empezaban a hablar del contenido de valor, que no era tan importante publicar todos los días, sino qué publicas y cómo publicas. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que eres capaz de comprometerte y de currártelo para publicar todos los días. Tú quieres algo más. Tienes que hacer algo más. Es súper sencilla esa regla. Formo el éxito, 10.000 horas de trabajo y 500 noches sin dormir. No falla, ¿no? Estás dispuesto, ¿no? Yo siempre digo, ¿quieres un blog con 120.000 visitas? Todos, sí. ¿Tenéis 1.000 euros? Algunos, no, está bueno. Lo pides a tus padres, a tu familia. Vale, todos 1.000 euros, sí. Ahora, ¿estáis dispuestos a no dormir en 500 noches? No, vale, pues nada, se ha acabado. Bloguear, como cualquier cosa en la vida, requiere pasión. Es por eso que mucha gente no lo hace. He de confesarte que es posible que de siete posts que publico a la semana, tres no aporten tanto, tanto valor. Pero sabes que, al final, si no creo esos siete, seguro que en vez de crear tres o cuatro de valor, creo uno. Entonces, al final, cada post, aunque no cree valor, es una teoría, ¿no? Y es decir, cada post es una piececita de contenido. Es como una pieza de Lego. Y tú la lanzas a un cubilete. Y la lanzas a un cubilete, un cubilete, un cubilete. Y eso se queda ahí, eso no se va. La gente cada vez va topando con él. Pero topa hoy y topa dentro de dos años. Cada día hay gente que encuentra tu contenido nueva. Por lo tanto, cada día crece más tu blog. Por lo tanto, cada vez, cuanto más lo hagas, más crecerá. Y a lo mejor ese post que tú pensabas que no era interesante en ese momento para tus seguidores de ahora, sí lo es para los que van a abrir el blog. Y un día lo encuentra alguien y te dice, he visto tu post y me gustaría llamarte para una conferencia. Háblame de la química, que es uno de los últimos que has publicado. ¿Qué es esto de la química? Bueno, la química está basada en lo que yo hablaba de la conexión humana, ¿no? La química está en lo que haces, en cómo lo haces, en la pasión que pones. Y al final, la química es algo que conecta con la gente, ¿no? Cuando tú haces algo que te apasiona, cuando tú haces algo importante, cuando tú haces algo que aporta valor, cuando haces algo que realmente marca la diferencia, el mundo te presta atención. A mí con ocho años me dijeron que nunca podría hablar con... Sobre todo, que nunca podría leer y escribir con normalidad y que tendría, por supuesto, problemas para... Menos mal que era diléxico. Bueno, al final, sí, eso es lo que decía yo. Pero creo que ser diléxico ha sido una gran oportunidad porque cada día... Claro. Mi razón... Hay que querer. Claro. Que ocurra. Y tú quisiste que ocurriera. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. No sabía qué iba a pasar, pero había que intentarlo. Pero escribir cada día en mi blog, para mí es una oportunidad de mejorar. Yo he mejorado a través de mi blog y cada día que escribo aprendo algo nuevo porque alguien que me dice, oye, o sea, alguien me ha dicho, mira, que esto no está bien así. Ah, ¿no? Te hace más humano. Bueno, creo que al final eso, porque mi blog no es perfecto. No, pero es que además yo creo que la gente, cuando sigue a alguien, le sigue no solo por lo que representa profesionalmente, sino por lo que es personalmente. Yo creo que es un blog imperfecto para personas imperfectas. ¿Y cuánta gente perfecta hay? Ninguno. Pues ya está. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Pues lo que hablábamos hace un ratito, que los que llevamos mucho tiempo en esto y tenemos la necesidad, porque además nos apasiona de contar historias, pues yo tengo muchas cosas escritas. Claro, muchas cosas son como muy personales, muy profundas, muy... Pero el público a mí me ve pues una tía divertida, optimista, positiva. Yo también tengo mis días malos y también necesito que alguien me anime. Y entonces ahora me ha pasado una cosa, yo he abierto un blog en la escuela para contar mi aventura como community manager, pero a mi manera, ¿no? Y dirigido sobre todo a mi público. Que yo veo que en tu blog es todo también tus vivencias, el deporte, que veo que te gusta mucho el deporte, siempre como que lo llevas un poco a tu terreno, ¿no? Pero lo haces con muchísima pasión. Yo no sé si eso es lo que realmente atrae a la gente a que te siga, ¿no? La pasión, el contenido, las dos cosas juntas, porque a mí me gustaría hablar de otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con este mundo y no sé cómo adaptarlo dentro del mismo blog. Irra. En el momento en el que tú empieces a hablar de lo que te preocupa, lo que te inquieta, lo que te hace feliz, en ese momento empezarás a conectar con las personas. Porque la gente, si quiere leer algo sobre community manager o social media, ya tiene un millón, 35 millones de posts que existirán o no sé cuántos mil. Pero si tú acercas esa experiencia que intentas transmitir a algo, a esas notas que tú tienes, que esas notas, cuando tú me acabas de decir, tengo mucho escrito y antes estábamos hablando, escribo mucho, eso es quizás el mejor contenido que tú puedes crear. Y encima ya lo tienes. Sí. Y tú me has dicho, ostras, necesito escribir más. Pues ese contenido, vuélcalo ahí y cuenta que son tus experiencias. La gente va a adorar ese contenido. Y ese contenido es en el que tú escribes con pasión. Porque es lo que te gusta. Es lo que me motiva. Yo he alucinado mucho con tu blog, te lo tengo que decir, pero me quedo con lo de human media, Irra, porque es verdad. Yo creo que se refleja muy bien en tu blog. Por eso yo te decía que si no debemos de verdad comprometernos, pero obligatoriamente. Cuando entonces te das cuenta para lo que estás aquí y que al final, o sea, tratas de simplificar todo, te das cuenta que estás aquí para aportar significado a tu vida y ayudar a los demás a encontrar el suyo. Y eso es muy extenso, pero una de las razones es que creo que debemos ayudar, es nuestra misión crear cambio. Por eso nos metimos en manmakers, pero es algo que sentíamos, que queríamos, debíamos y podíamos hacer. Hacer algo que aporte valor y que cambie vidas o que ayude a cambiarlas. Irra, ¿Internet lo cambia todo? Yo creo que sí, creo que lo cambia todo y un claro ejemplo de esto es el evento que hemos creado que se llama Internet Cambia Todo a través de manmakers e IG, que es la agencia donde trabajo y trabajan más gente. Y se basa en que hay personas que a través de Internet y que no son grandes celebridades, no son el director de Google Latinoamérica, ni es el director de Microsoft España, sino personas que tienen un negocio que están al lado de tu casa, que están haciendo grandes cosas en Internet y han logrado tener éxito en su negocio, crear su propia marca personal, ser demandados por muchas empresas y tener una vida mejor o crear algo que esté ayudando a gente. En eso se basa en Internet Cambia Todo, en acercar historias de gente que está cambiando las cosas a través de Internet y compartirlo con el mundo. Y la verdad que es inspirador. Fernando Godet, Oscar Valdervira, gente que uno era su tercera charla y otro era la primera. Exponiendo su caso, como alejó una sed de orino de repartir bebidas espirituosas o alcohólicos, como quieras llamarla, a llevar a marcas de principales festivales. Entonces, cuando cuentas la historia de la gente, dices, ostras, yo puedo hacerlo. Eso es lo que queremos mostrar. Mostrar que es posible. Que no es posible porque lo diga yo, sino porque hay gente que lo está haciendo. Hemos hablado de humanizarnos, hemos hablado de hacernos visibles con tanto tráfico de información que hay. Hemos hablado de no seguir los estereotipos, no seguir siempre lo establecido, para conseguir estar donde queremos estar y sobre todo para ser útiles a la comunidad. consejos para conseguir todo eso. Bueno, consejos, principalmente, haz, 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 y grande llegar a solo. Siempre digo eso. Si tienes miedo a hacer algo por lo que podría pasar, piensa que podría pasar si no haces nada y te quedas como estás. Los consejos son mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión. Al final, los consejos los tienes allí y están ahí. Lo que aporta valor realmente es el insight. Y sí, permanece relevante, permanece humano. No te has de vender a la primera de cambio. Gánate la confianza en tu audiencia. Piensa que lo más importante es la atención. Y al final resumes todo y es el nuevo marketing, ¿no? ¿Quieres cambiar el mundo? Eso es marketing.